Saludos a los amigos que nos están viendo. Nos encontramos en la redacción de Noti1630. Conmigo se encuentra Samuel Benítez, quien es hijo del líder de la congregación Mita, mejor conocido como Aarón. Saludos y bienvenidos. Gracias, gracias. Usted radicó una demanda civil contra su padre biológico por difamación, calumnias, entre otras cosas. Si nos puedes explicar a fondo esta demanda, ¿en qué se basa estas acusaciones? Pues mira, es una demanda civil por calumnias, injurias, basada también en la ley 33, que es la ley del crimen organizado. Básicamente se radica la demanda porque nosotros llevábamos esperando ya casi dos años que todo se resolviera de una manera pacífica, de una manera amigable, de que se dijera la verdad, de que yo era hijo de Aarón, o sea, que aceptaran, la congregación aceptara la verdad. Y no fue así. Esto surge en el 2014 cuando se dan los resultados de unas pruebas de ADN que demuestran que en efecto usted es hijo de Aarón. Exacto. En el 2014 fue que se vino a terminar esa demanda de paternidad por fin. Pero ya hasta el 2016 no ha ocurrido nada. O sea, todo sigue igual y peor porque entonces se dice en la congregación MITA que las pruebas de ADN fueron manipuladas, que no es cierto, que mi madre y yo somos mentirosos. Sigue el rumor de que mi madre estuvo con muchos hombres para tenerme a mí. O sea, que no soy hijo de Aarón. Y pues toda esa serie de calumnias llevan a unos sufrimientos, llevan a unos daños. Y entonces decidimos con el abogado nuestro, el licenciado Nicolás Noguera, radicar esta demanda. Claro, esto nos cierra las puertas a que nosotros nos sentemos a hablar con ellos en una reunión y podamos hablar como seres humanos. Pero sí lo tuvimos que hacer. Y están pidiendo 26 millones de dólares. 26 millones de dólares. Y esto incluye además de lo que es la difamación y violación. Estamos hablando de violaciones a la ley de crimen organizado y también el abado de dinero. ¿Usted qué evidencia de esto? Hay personas que han llenado declaraciones juradas. Y entre la ley 33 hay unos artículos que hablan sobre lo que es el secuestro. Mi identidad fue secuestrada. O sea, la ley 33 no toca solamente lo que es el crimen organizado en cuestión de lavado de dinero, sino también toca cosas como el secuestro, como la difamación, las calumnias, el fraude. Para poder mi papá llegar a donde ha llegado y la congregación mita poder extenderse como se extendió desde el año 71. 70 mitas fallece, 71 aroncos de la congregación, mi madre queda embarazada. Tuvieron que hacernos sufrir, hacernos pasar por todo lo que nosotros pasamos para que esa congregación fuera hoy en día lo que es. O sea, tal vez si mi papá hubiese dicho la verdad en ese momento, él no estuviera en el lugar donde está y tal vez la congregación nos hubiese, nos hubiese enriquecido como se ha enriquecido hasta el día de hoy. O sea que nos usaron a nosotros, usaron el sufrimiento de nosotros, el escondernos, el manipular a mi madre, a mi madre, el darme en adopción para entonces llegar a donde ellos han llegado hasta el día de hoy. Y por eso es el término... De crimen organizado. De crimen organizado. De crimen organizado. Usted, cuando da a conocer los resultados de las pruebas de ADN, usted indicó que no iba a reclamar dinero alguno por todos estos daños. Sin embargo, dos o tres años después estamos viendo esa demanda. Exacto. Y fue así. Yo esperaba que hubiese de parte de ellos una amistad, de parte de ellos un amor, un cariño, que todo fuera distinto. ¿Quiénes son ellos? La congregación Nita. La congregación Nita y su líder, mi padre. ¿Y hasta el momento tú no has tenido alguna conversación luego de esos resultados? ¿Nunca te has comunicado con él? Nunca, 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 nunca. A pesar de que lo he intentado. ¿Qué gestión han hecho? Yo he llamado telefónicamente a la congregación Nita para saber de la salud de mi papá y no he tenido ningún tipo de reacción. Aparte de que yo no puedo aparecer por allí porque me han dicho que me van a agredir físicamente. O sea que no hay manera. ¿Tiene miedo de llegar a esa congregación? Claro. Tengo miedo, tengo temor. ¿Quiénes lo han amenazado? Además de los peligros. Quien amenazó directamente a mi madre fue Gladys Acosta, ayudante de Rosina y Rodríguez. ¿El estado de salud de Alon? ¿Cómo está? Pues mira, está de lo más bien. A la edad que él tiene, él viaja a los Estados Unidos, y él viaja a los otros que estuvo por Europa. He estado muy bien. Obviamente tiene más de 90 años. O sea, 95 cumple ahora, octubre 23. ¿Tiene esperanzas de que en algún momento, en los próximos años, en los próximos días, en la próxima semana, Alon se comunique contigo y que culmine ya este capítulo? Ojalá esta demanda, de base a eso, a que podamos reunirnos, podamos hablar. O sea, que usted está esperanzado de, al presentar esta demanda, haya una apertura entre Aron y usted, para entonces dejar la demanda a un lado y comenzar esos lazos entre padres. Eso es así. Eso es lo que esperamos. En cuanto a la participación de usted en la congregación años después, ¿Usted ha tenido un rechazo por parte de quienes compartían contigo en esta congregación, en estos grupos que tú participaste? Pues mira, el rechazo ha sido tan amplio que, como yo te explicaba ahorita, yo no tan solamente me crié en la congregación, sino que yo fui, desde los seis años estuve en la banda de la congregación. O sea, yo comencé a leer y a escribir mientras leía y escribía música también. Y entonces estuve en la academia de música y hasta ahí llegué hasta la banda de la congregación. Viajé a España, viajé a Costa Rica, viajé a Panamá con la banda de la congregación. Y no tan solamente eso, estudié en el colegio de congregación mita hasta mi cuarto año de escuela superior. O sea que toda mi vida fue en la congregación mita. ¿Y tuviste tacto con Aron en algún momento? ¿Participaste con él en todas estas regionales? Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Hay fotografías que las puedes ver en internet, en que desde pequeño hasta grande yo estuve con Aron. O sea que básicamente la molestia de él es que yo dijera que era hijo de él. Pero las pruebas están. Las pruebas están, exacto. Las pruebas científicas están. Hay rumores. Se habla mucho de que Aron pudiera tener otros hijos. ¿Usted ha escuchado eso? Claro, lo he escuchado, sí. Y no es algo que pueda dudar. ¿Por qué? Porque mientras estuve en la congregación mita vi muchos movimientos. No quisiera dar detalles sobre eso, ¿verdad? Porque creo que no es algo que está dentro de la demanda. Pero sí, no lo dudo. Pero se habla mucho de esta congregación, pero se quedan callados. Se quedan callados. El miedo y el rechazo. Eso es así. Ante el miedo y el rechazo. Es una de las cosas por las cuales muchos de ellos no tienen relación conmigo. Porque si tienen relación conmigo, son sacados del pueblo también. Y también son amenazados. Son amenazados. Pasan por lo mismo que ellos. O sea, que es una congregación que rechaza este tipo de prácticas sin saber en efecto lo que está pasando. Es una de las violaciones antiguas a la Ley 33, a la Ley de Crimen Organizado. O sea, el derecho a la reunión es una de las violaciones que se me han hecho a mí y que la toca la Ley 33. ¿Qué es lo que a usted le gustaría? ¿Qué quiere que pase los próximos años mientras Aaron esté con vida? ¿Qué es lo que quieres hacer con él? Si él te da la oportunidad y te da apertura. Pues mira, lo mismo que antes. Tener la misma amistad que teníamos antes. Tener el mismo cariño que nos teníamos antes. Y que volviera todo a la normalidad. Yo sé que ya las cosas hechas y dichas son difíciles de olvidar, ¿verdad? Pero para todo hay un lugar en la vida y todo se perdona. Siempre perdón. Sí, sí, sí. Claro que sí. Tiene la valentía de perdonar a Aaron. Claro que sí. Pese a todo este proceso. Eso es así. Bueno, Samuel, gracias por estar con nosotros. Gracias.